Se basa en un rumor, pero el parlamentario de Coalición Canaria, Osvaldo Betancourt, va a preguntar al Gobierno regional si hay intención de hacer una modificación del proyecto de ampliación del puerto de Playa Blanca para que no solo sea mejorado en el atraque de los ferries de pasajeros, sino que se permita también el transporte de mercancías. Si esto se confirmará, los nacionalistas se opondrían. Porque entonces estaríamos hablando de romper la filosofía de una de las localidades turísticas más importantes que tiene Canaria, romper lo que es la tranquilidad de ese binomio residencial turístico que tiene Playa Blanca. Y yo creo que Lanzarote en Peso estaríamos rompiendo esa sostenibilidad, esa idea de isla que teníamos todos los conejeros en nuestro ADN, porque no es lo mismo si ahora mismo ya sufrimos esa carga de vehículos en la autopista y en la conexión del sur al centro de la isla. Pues imagínese usted con todos los vehículos pesados desde Playa Blanca hacia el resto de la isla. La Cámara de Comercio de Lanzarote también estaría en contra de esta opción, que podría estar impulsada por una naviera interesada en hacer tráfico comercial entre el sur de Lanzarote y Gran Canaria. Betancourt considera que ya está el puerto de los mármoles para acoger contenedores y que el muelle del sur tiene que tener una funcionalidad exclusivamente turística. Ahora bien, Betancourt resalta que las obras de ampliación se están ejecutando a buen ritmo. Sí, eso sí. Eso no tenemos ningún conocimiento de que haya ningún tipo de parálisis, de que haya ningún tipo de cortapisa. Solo esta rumorología, pero ante esa rumorología no hay nada más ético que hacer una pregunta por escrito, hacer una pregunta oral en el pleno y esperar la contestación del propio consejo. Desde el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Llaiza también se oponen a los posibles cambios porque argumentan que Playa Blanca no está preparada para soportar el tráfico de vehículos pesados y temen que la llegada de barcos de mayor calado pueda ocasionar más oleaje en la playa del pueblo y con ello aumentar el riesgo del baño en este arenal.